¿Qué tal gente de los youtubers? Gente de los strings El día de hoy estamos de fiesta porque vamos a jugar El notajero Dicen por ahí que duran unas dos horas Más o menos Vamos a subir un capítulo de una hora a los youtubers Para que no digan, no manches, todo lo haces En Twitch Y eres un vendidogro Vamos a darle a este Según yo también salió otra parte, ¿no? El de la niña El de Soy Según yo también salió el de Soy Pero bueno, primero vamos a darle a este Porque pues es Chris Redfield Y porque Soy, pues no es Chris Redfield Redfield Y así Ay, güey Hasta ahorita yo no sé qué onda, ¿eh? Alucar, sí, por fin este ejemplo Muchas gracias, tene Vamos a darle, a ver, nueva partida Fácil, no, te creas Operación Vida a las Sombras Chris Redfield es un importante miembro de la BSAA Que resulta infinidad de crisis bioterroristas a lo largo de su extensa carrera La nueva Umbrella, resucitada ahora como empresa militar privada o PMC Ah, ya es empresa militar privada, güey Fucking company Es el Lucas, güey Pinche Lucas andaba en sus desmadres, así Andaba con el Chapo Guzmán y demás Ok, esto es después Esto es después de lo de Ethan Y como llegó ese hoyo Cabó, qué carajos All right, I'm in the mine Signal strong, you're coming through loud and clear, Chris We didn't get much from the first unit before we lost contact But apparently Lucas turned the mine into his own personal hideout How many men did we lose? Three of our best Their last transmission was near a lab that should be just ahead I'm going to need you to check it out Got it Got it Got it Y como cambiamos de arma Órale perro Cuchillazo cabrón Y bombitas Y la pinche ametralladora épica Y tenemos aquí No ¿Cómo agarramos nuestras cosas? Aquí hay defensa, ¿verdad? Bueno, aquí apuntamos Con triángulo Ok, con triángulo veíamos todo ¿Qué es esto? Inyección médica Medicina de efecto rápido Que restaura la salud Inmersión de escopeta Informe de la misión A ver, ¿qué es esto? Ya te patrocinan Objetivo de extracción De Lucas Baker Localización Dolby, Luciana Estados Unidos Hacienda Baker Perfil de la amenaza O lo morfo Variante alfa O otros trampas Uy Notas Dice Debido a la falta de información El número de factores desconocidos Chris Redfield De la BSA Columbrará como especialista En armas biológicas En esta misión Localización actualizada Los informes confirman Que Lucas Baker Se encuentra en las minas Acerca de la hacienda De los Baker Los pechos Que colabora Con una organización criminal Las conexiones Roles sin confirmar Y que posee información Vital sobre la misma Uy Aquí andamos con un tercero En discordia Mi amor Organización criminal Productores de armas biológicas Para su meta En el mercado negro Información limitada Acerca de su tamaño Cuota de mercado Y números Son los principales O sospechosos Prociera y distribución El arma biológica Serie E El modelo de serie E Eveline Se encuentra en la hacienda De los Baker Lucas Baker Parece estar monitorizándola Informando de su actividad Y todo eso es cierto Todo eso es cierto Más bien ya 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 Me confirmamos Lo de un tercero ¿No? Una tercera organización Buenas noches Yo no quiero Que me espanten Aquí Ya tuve mucho De esos espantos Compras tu linternita ¿O qué? Chris ¿No tienes una linternita? Vamos Ese pinche Ese pinche tino Tío Esta madre Ese tino de cagada Puedes golpear A los enemigos Atordidos ¿Y cómo? ¿Con cuál se golpea? ¿Volpea? Ok, ok, ok Espere, 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 espere Espere, espere, espere Apuate, 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 apuate Pinche tino Ay, qué idiota estoy Mamá, mis pinche desperdiciaderos de balas, gente Perdónenme Pinche desperdiciadero Ya no llores, fe de lobo La gente te ama Aunque seas pendejo Por ejemplo Está tu mamá Está tu mamá Ay, cabrón Sí, papacito Dice la gente ¿Cómo eres pendejo? Ya, ya Nomás fueron tres balas Ya, chinguen a su madre Bueno, bueno Vamos a teleternos por aquí Por aquí no hay nada Ah, mira Esta fue la parte final, ¿no? De 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 la aventura del Itans ¿Titan Hunt? No Ese es otro Oh Dios, amigo ¿Esto estés bien? Oh I wouldn't do that if I were you Now, you can try and take that off all you want But I'd advise a guest My head might slip and... Lucas, it's... No Oops No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chinga, tomadre! ¡Fire! Inyección médica Bueno Tengo muchas inyecciones Pero nada de pinches ¡Pinches balas de aquí, cabrón! ¡A huevo! ¡Están saliendo más! ¡Ah, la puta madre! Apunto mejor con esta de acá abajo ¡Chinga, oh! ¡Deme tiempo! ¡Deme tiempo! ¡Deme tiempo, carajo! Dice aquí ¿Aquí está la llave, papacito? ¿Aquí está la llave, papu? Es para machos Dice, juego sin balas ¡Hola! Llave de la celda Y... Sí, no podía ser tan sencillo ¡Pinche cristo pendejo! ¿Se me hacía? ¡Uh! ¡Puta madre! Una polea Una perra polea Como siempre ¡Puta madre! ¿Es neta, güey? ¡Pobres pinches desmadres con ustedes! Bueno, tengo un engranaje de guerra Un years of war Si te gusta decirle así ¡Mis putos tomates! ¿Dónde hay que decirle a Sebastián Yapur? Hay que ser su perro, dale, güey, güey ¿Puedes decir Mis putos tomates, fe de lobo? Así, güey Idea épico Hola Mira, aquí hay algo Una antigua Perfecto ¿Qué más podemos agarrar de aquí, gente? A ver, vamos a la otra puerta No sé A ver, si te pasaste municiones en el carrito Sí, güey Yo soy una persona Que soy súper idiota Para Pero hay arreglas del carrito, ¿no? Perfecto Dice, oye, fe de puedes decir Mis putos tomates Dice, dejaste un diamante Dice, por ahí está la manivela Pero por aquí no la encuentro A ver Se me hace que voy a cortar todas estas partes Para no verme tan nubster Vamos a explorar el otro, güey Dejaste 20 mil de baba Dicen ¿Por qué se ve como Halo? Así de la mina, ¿no? Así igual como la mina, ¿no? Porque en Halo también hay un chingo de minas, ¿verdad? ¿Verdad, güey? Dice la gente ¿Habrá PlayStation 5? Pues yo creo que sí Pero en un par de años más ¿Y aquí dónde estás, Lee? Ahorita vengo, compadrito Ahorita vengo Vamos a explorar Tal vez ya estaban las cosas de aquel lado Pero nos faltó explorar este Perdón si vamos algo lento, gente Hay que explorar, hay que explorar Difícil visión vector no disponible Oh, entonces Ah Ok Ya, pues Perdón Ya ¿Cómo chingamos a abrir las puertas? ¿Qué es si no? Si no aprieta nada Dice No mames Que desde aquí No es neta que desde aquí, güey Bueno, ya Vamos a inventar un par de errores Madre, es el pinche Ethan Si hubiera lidiado con todos esos cabrones ¿Te imaginas? No recarga, nerd No recarga Oh, shit Oh, shit Ok Ok Este uno de estos es granaje de guerra Mis putos tomates Otro gato Mónica antigua de Estados Unidos Ahora hay que probar si el engraneje es suficiente Ah mira aquí está una de estas Ah huevo Granada de gas nervioso Granada de gas nervioso A ver aquí A ver si si Yeah Ah cabrón Mames mames cabrón Se pinche nemesis a la verga Siento que las pinches balas no le penetran a este perro Mames Es el mismísimo Sida Es el de Maisis Los que son fans del Fetelobo entenderán Bueno llave de la celda ya Vámonos Vámonos Cameron Es el mismísimo Sida Es el mismísimo Sida Púchale 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 Correle 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 Dicen Dicen Mamesis vircientum A ver si muy puto cabrón Tira una granada aquí A ver si muy cabrón como dicen que eres Pinche Chris Renfield Ahorita vengo por ti mi amor Creo que por aquí hay una moneda Me lo dicen mis instintos Bueno llave balas Pero y la moneda ¿Dónde estaba la pinche moneda? Yo no me acuerdo Ahí está Yo no me acuerdo Bueno Ahorita vamos por allá Mi amor Vine a salvarte nene Mamesis pinche Pinche Chris es este Es el mismísimo Magneto Todo está bien ahora Eso es lo que quieres que tú crees Yo solo un cero Y tú salió por ti ¿Qué? Ah, mierda Take el filtro I'm a mask Hurry Pero vas a morir I'm dead anyway It's right Chris Just watch and learn Focus No I'm sorry Lucas Filtro mejorado Pinche perro Tu filtro de contaminación Ha sido mejorado Pinche Chris se mueren todos menos él Qué irreal Qué, qué irreal Qué, qué, qué Qué ton Qué tontera Ok Ahora ya no sé qué pitos hacer Vamos por todos lados Tando el pinche SIDA Ve Mejora de filtro Queda este psicotrópicos Incrementa tu salud máxima ¿Qué quiere este? Necesito tres, ¿verdad? Estas moneditas Métale una Después necesitamos cinco Ok Bueno ¿Dónde está el morir es vivir? Morir es vivir Morir es vivir Morir es vivir Fede contra el SIDA ¿Aquí es el Eurotrug? Sí, señor No lo sé, Rick Me parece cliché Efectivamente Pinche Chris Cross Aquí no hay nada No Pues ¿a dónde tenemos que ir ahora, güey? A ver A esta puertita ¡Se martel! Por aquí venimos, ¿no? A ver Déjenme Sí, güey ¿De qué venimos? No De aquí no venimos, güey Cámara Chris ¿Me empujaste una roca, putazo? ¿Y no puedes abrir esa madre? ¿Qué? ¿Qué? Buenas noches Vamos Va a decir Está cerrado Parece que aquí pulula el crotolamo Sí, por aquí necesitamos la masjadita, ¿no? Porque aquí estaba cabroncísimo De De infección Ahora, qué chingados ¡Ah, no mames! Cris ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, no mames! ¿Y no tendrás esa munición por aquí, cariño? Moneda Va a decir, está cerrado, corre ¡Chingao! Ya, ya estoy en medida de la verga Ok, 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 ok Coetlo, coetlo Coetlo Coetlo, coetlo Coetlo, coetlo Quiero matar Bueno, por el momento entonces aquí no podemos pasar Porque hay unos hijos de puta que están jodiendo Ah, pues que necesitas esto o que necesitas lo otro Puras mamadas Un forastero Avisad a los demás Vaya, vaya ¡Un forastero! Míralo Dice el fin de fe de pensar que era el juego Dice Obvio, amor, fui yo A ver, hay otra monedita que dejamos por acá Vamos a buscarla Puedes correr Pero no puedes discutir Me están acabando las ideas para hacerlo Puedes correr Puedes correr Pero no puedes discutir Uno El pipe punk ya se lo pasó Dicen Yo digo que hay que escondernos, güey Y ya, cabrón ¿Dónde estaba la perra moneda, güey? Ya no me acuerdo, cabrón No hay algo más que podamos hacer, güey ¿Y si fuiste a la pelea de Pepe y Hooks, don señor? ¿No te ve el gusto? Nah, cállate Aquí hay más munición Mira, que dejamos aquí A la derecha Y ahí nomás viene por munición, amigo Ahí tengo Dice, ¿es cierto que el clip se cambiará de casa por donde tú vives? Sí, quería Quería al güey por aquí Pero yo estoy buscando Bueno, no he salido a las calles A ver Pero, este Busqué por internet Y por la zona ya no hay muchas casas por aquí O más bien no hay ninguna Eso me hace raro Porque cuando yo anduve buscando por acá Sí había chingos de De casitas A ver, hay que buscar por aquí otra cosa, güey No hay algo más que podamos usar aquí, güey Porque ya no sé dónde vergas ir Que el Clicitas de Mike ¿Qué? ¿Qué es de Mike? Que la dice No, güey Ya no sé qué hacer, cabrón Dicen los tambores que están en la moneda De la celda, por ahí está la otra moneda Ah, sí, sí, aquí están, güey Chinga Ay, güey Qué pendejo estás, Fede Vámonos ¿Dónde vive mi Fede? Vivo en Zacatepong Ah, te creas Air clear Esteroides Ah 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 Ve, se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada Uf, mi amor Así es, gente Llegó otro momento Llegó el momento de echarnos otro chetito Mmm Esemos la cabeza A ver No encuentro ni balas de esta, güey Mejora de salud ¿Cómo le digo que la amo? Pues así, güey Llegas y le dices Oye, te amo un chingo, güey A ver Vamos a ver, puta madre Aquí se nos debe haber salido algo Mira Está cerrado Está cerrado por aquí Chingao Cabrón Nos asustó nadie al calá Ya no me acuerdo cómo le dijeron a nadie Que fue una palabra muy graciosa Y que le dije Y que ya desde ahora Le vamos a llamar así Una madre así como nadie al Al calandra Algo así Al calandria Por aquí también está cerrado Vinimos por acá No, por acá no vinimos Pues sí vinimos por acá, güey No hay nada Aunque tengamos la munición especial Aquí no hay nada Ah, no, sí, sí, sí Ya vamos avanzando Vamos avanzando Estamos metiendo allí Una zona culera Una zona llena de sida Misión nocturna no disponible Demasiado oscuro Puta madre Buenas noches Aquí hay cosas Hay un chingo de pendejadas A ver, munición antirregen De Rambo Esta munición de mutomicose de acción rápida O Ramrod Se ha desarrollado específicamente Para combatir armas biológicas De base fúngica Las balas segregan una toxina En el impactar Que destruye la membrana del hongo Rápidamente Y previene la generación Del tejido eliminado Un solo disparo Permitirá que los ataques Consecutivos sean efectivos Ok What the fuck is this Inyección médica Dispositivo de visión nocturna ¡Perfecto! Y what the hell is this Este dispositivo proporciona visión nocturna Al sistema HDMI Así dice De umbrela El aparato Intensifica la imagen Para ayudar al usuario A ver mejor en lugares oscuros Además Permite al usuario Detectar rayos de luz Invisibles a simple vista Como por ejemplo Los rayos infrarrojos Ay Ya te patrocinan Me siento escopeta Ay cabrón ¿A poco tengo escopeta? Ah pues es esta Que pendejo Mami yo usando la pinche escopeta Pensando que era un rifle We Que riflote Que riflotote Te cargas Nadia al calambre Nadia al calambre Por si no anti-regen ¿Cómo combinamos? ¡Cállate! ¿Cómo combinamos gente? ¿Cómo combinamos? Ya no me acuerdo ¿Cómo cambiamos de arma? Ah ya vi Ya vi Ya me acordé Huevos Huevos What the fuck 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 Uh Un pinche cuchillito Granada Granada Y cabrón ¿Sabes qué dicen? Nos vamos por aquí Chingue su madre Ah cabrón Ah cabrón Vaya parece que alguien Tuvo acción esta noche Porque encontré un poco De mecos Porque encontré un poco De sitio Hola Púchale 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 No hay electricidad Esta madre Ah como dan lata Púchale Es una falta de respeto Que seas tan imbécil Y no ves estas cosas Antes de Ahí sí Ah resuelta Ya no ¿Y hay poder o no? Ah ya vi Ya vi Ok Arriba Abajo Arriba Ok Estaba para arriba Puche que estabas bien mamado Antes wey ¿Qué te pasó? Yeah Mames 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 La madre Que pendejo Estoy wey Corre Carajo No mames Soy una mamada Wey Soy una mamada Gasté la pinche bala Ah Chinga La madre La madre Cabrón Gasté la bala Verga Wey Chingao Ahora le pinche mierda Mira wey Ay wey Ay wey Ay wey Cabrón 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 ¿Cómo? ¿Me agachaba? Dice mierda No, 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 no Pichas varitas mierdas La torreta del Worms, dicen No se burlen, eh Que esto es serio, cabrón Anoche Hijo de su madre No es pinche Chris Reffley es hacker, el cabrón Con permiso Ustedes no se fiquen Cackeando Mamis Quiero que era para aquel lado Vergas Ah, no, 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 no Verde Ok Y me lo dice Me lo dices ahorita, pendejo Ah, si, torretos Hasta adelante Mejor busco otra ruta Che, puto Huevos Como si me pinches Balasearon, cabrón Huevos House Great Justlo No, no, no No, no . Proteste Tropes Eje Tengo little Not Close Las Enje Kisifur Kisifur Ahí viene el pinche Ay cabrón Verga Y ahí viene el pinche viejo asidoso Ya no tengo otra bala de esas chingonas Ay cabrón Corre Chingao wey Por gastar esa puta bala lo pendejo Ah Mortando Quítate Eso ahora fue de lobo Quítate ese viejo naco Corre 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 Vámonos Ciérrale Ciérrale Ay no de veras Ya valió pispiote Uno No la armas No la armas Fede lobo En este tipo de juegos No la armas Y te se acordaba más chido Con el atolito Exacto Si el atolito era el pinche atolito wey Y los psicotrópicos eran los psicotrópicos wey A bit psicotrópicos wey Ok Lo siguiente es esta parte No la parte oscura Ah cabrón ¿Qué qué 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 Ok ok Ay pues que me maten Que me maten Que me maten Así yo ya estoy bien chida Que me maten Que me maten Oh son esos Ah si son esos A ver que me maten Ah no se puede Mátenme Mátenme Porque quiero venir con Con salud verga Así es gente Llegó este momento épico Este momento psíquico Este momento cabrón De chingarnos un danonito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? baúl este. No puedo usar esto aquí. Ah, qué pendejo. No, no, no. Empece que era un baúl y decía, qué chingas, qué pedo. Ok, let's go. Hola. Lucas Baker, pendejo. Ni que fuera yo pendejo. Y verga, es una pinche mina. Mames. Aquí se, aquí, ¿eh? Aquí guardaba los visteces, ¿ah? Es lo que puedo ver. Chingao. Ahora vengo, ahora vengo. Está cerrado por el otro puto lado de mierda. No chinga. Este cabrón me vino a atacar y ya se fue. ¿Qué pedo? Seguramente había una bomba ahí y le explotó al pendejo. Bueno, prosigamos. ¿Otra vez? Verga, están explotando, cabrón. Mira, hay un chingo de lobos ahí. Pendejo un pinche Baker, cabrón. Digo, Lucas Baker. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Verdad por allá? Seguramente había algo ahí escondido. ¿Qué pedo? 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 ¿ Y aquí pardante Pinche sida musulmán Ay pinche criss Como lo empujas bien chingón Lampojas Me voy a meter aquí Espero no tenga problema con eso Va a decir Está cerrado La madre cabrón Ah Dice Fede ¿No fuiste por Luisito Rey? ¿A dónde? Ok 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 Y si ya me tiene hasta la verga los anuncios Pues fíjate que hay anuncios que pongo yo Que son cada 15 minutos Y anuncios que pone Twitch Twitch te da la opción de suscribirte Si ya no quieres ver anuncios Pero aunque yo quite todos los míos De todas formas vas a estar viendo Menta madre ¿Y esta mamada? No mames No La ganzúa es para Mira aquí hay una Qué fuerte Qué pendejo La ganzúa es para la Ay no mames La ganzúa es para la cajita que estaba en medio de las De las De la oscuridad Uh puta madre Ya me Ya me encerré aquí Vale No Quiero ir para allá atrás Vale Vale Chinga Carajo Había una caja atrás Bueno Vámonos ya Prosigamos Misión de escopeta Perfecto Inyección médica Solo se suele Frank Esta pinche máquina Llave del payaso Me vas a pinche Estas a guiar ¿Verdad cabrón? Ah no Ah no Ah 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 Eh, 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 cállate Puta madre esa, joder, cabrón Vamos a ver si con una granada resulta tantito Viejo pendejo Ay, cabrón Y todavía tengo la llave del payaso Ahora puedo entrar a las zonas a las que antes no podía acceder Arre, arre, cabrón Madre santa Dios mío Esto sí que es muy Metal Gear Le copiaron seguramente No mames, Cris, todos sabemos que ese güey va a morir Toda la gente que me encuentra siempre muere, güey No está nada de la ñonga medio ser Cris Así, no mames Todo lo que acaba de pasar a la gente De todas formas se mueren todos También Gil Güey, güey, son re buenos para Transajear monstruos Pero malísimos para salvar a la gente ¿Qué haces, güey? Que un día estés así ¿Qué hace mi México? ¿Qué opina? Si tú eres el que está ahí Y ves que va entrando Cris Redfield Si dices, ya me llevó la chingada, ¿no? Es por eso que llegó el momento de echar a nosotros a Aronil Marquez Oh, wrong boot, Cris, old buddy ¿Qué de... You can die now, Cris Fuck Oh... Ok, vamos a desactivarlos Hey, ¿Estás bien? Espera Estoy venido ¿Un Nintendo Switch? No, 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 un Switch Por eso ¡Te la metieron! Si fue de ver, habrá rifa navideña Sí, pero creo que ya me tardé en comprar el regalito Espérate que por dónde pasamos Si no vamos por ahí a huevo el Cris Ah, mira aquí ¿No se va disparando a esta madre? Si voy por aquí, Cris a huevo va a querer salvarlo, ¿verdad? Y si hago esto Esta madre A ver si hacemos esto A ver, a ver, a ver Hey, ¿Estás bien? Espera Espera Estoy venido Espera Estoy venido A ver, creo que... Si a huevo, no Ahí tengo, güey A huevo ya Si a huevo ya lo deduje, ya, ya, ya Todo, todo Ahora sí, sí, nene, vámonos El poder del Danonino Lo hizo posible ¿Qué tienes de qué? Están heridos, ¿no? Si va, güey Si va, cabrón Si, si va Si, verdad, pendejo Ya no hay balas por aquí Aquí hay unas cajas Por si no te crees, Graham, ¿no? Viche, ¿crees que sientes que seguramente si a huevo ya se va a morir? ¿Por qué? No, 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 no. No, no, no. Es que hay cuatro soldados muertos en un minuto. Estás a fallar, entonces vas a morir. ¡Joder, su madre pincha, Lucas! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Empieza la cuenta agresiva! Pero lo vamos a ver hasta el siguiente episodio de esto que se llama El Nota Hero Resident Evil 7